Hola que tal Hace unos días me mandaron de la firma Catrice unos productos del nuevo lineal fijo que de cara a otoño e invierno de esta temporada 2016 solamente me han mandado unos pocos porque el lineal fijo casi que le han dado totalmente la vuelta y casi todos los productos son nuevos o nuevas tonalidades de productos que ya están en el lineal fijo entonces es bastante amplio y bueno, ya a mi os voy a enseñar los productos que me han enviado el primer producto que os voy a enseñar es la base de maquillaje es la que llevo puesta o sea, hoy me he maquillado con productos de Catrice y es esta base una base en HD me han mandado el tono 020 rose beige bueno, pues no lleva dispensador es lo malo que le encuentro a esta base de maquillaje que no tuviera el pan típico y le han puesto lo que es el gotero así, como gotero bastante fluida y este es el tono voy a poner aquí un poquito en lo que son las manchas para que veáis la cobertura no es cobertura total pero solo con la base es capaz de cubrir muchas marcas que podamos tener yo no llevo corrector ni nada hoy y las manchas de la cara yo si me las veo se me notan un poquito pero quedan bastante cubiertas entonces, no he utilizado ni corrector verde que me suelo poner corrector verde aquí un poquito las alitas de la nariz porque siempre la tengo como un poco roja y el corrector salmón en las manchas y hoy no lo he utilizado para que vierais más que nada lo que es la cobertura de la base y bueno, la mano ya habéis visto que por solamente con la base de maquillaje cubre bastante bien lo que son las manchas tiene el acabado mate no es ni siquiera satinado a mi que tengo la piel grasa me queda bastante mate y veis ahí en la mano que tiene cierto brillito pero es más bien mate lo he estado utilizando estos días desde que me ha venido para dar una opinión real de la base de maquillaje bueno, pues esto sería lo que es la base de maquillaje yo estoy utilizando también ahora la fotofinix de las que ya se quedaron ahí en el armario guardadas y no tiene el olor esta no huele a nada no es como la fotofinix que tiene ese olorcito tan típico de la base esta no huele a nada pero sí que sé en lo que es la cobertura esta a lo mejor es más mate que la fotofinix la encontraría un poco parecida a lo que es la lo que es la cobertura que te pones la base de maquillaje y no te hace falta utilizar mucho corrector y la verdad es que te deja un acabado de segunda piel yo no noto que que lleva maquillaje y eso que es verano que hace mucha calor y no te hace el efecto máscara ni se lleva muy cómoda otra cosa que que me han enviado ha sido un corrector pero este no lo he utilizado porque quería simplemente utilizar la base sin ningún corrector es este es ya ya existe ya está en lineal fijo y lo único que cambia es que han puesto el tono 025 me sabe que a lo mejor sería un poco oscuro ahí a lo mejor se ve un poco más oscuro que la mano pero bueno que es el reverso de la mano que es más clara que mi piel sería este el tono pero además que sale se queda así fuera tenemos que ir con cuidado a la hora de taparlo porque le sale un poco la punta luego otro de los productos que me han enviado ha sido esta paleta de iluminadores el tono 010 yo creo que es la única que hay deluxe glow highlighter y son tres iluminadores en estos tonos este sería este el del medio los tres tonos ahí de lo que es la paleta de iluminadores ya cuando lo pongo en lo que es el brazo ya se quedan se quedan más difuminados y no esté esos iluminadores que se quedan muy evidentes luego se disimula bastante bien con la piel y es muy fácil de aplicar así que se nos vea que a veces si te pones uno muy evidente se te queda toda la raya y cuesta casi de difuminar pues esta sería la paleta de iluminadores que han traído para este otoño-invierno luego también han sacado estos polvos que son polvos traslúcidos ahí se ve polvos traslúcidos matificantes ponen también el tono 010 pero también creo que solamente hay este tono 10 pues son estos tonos mezclados pero luego queda simplemente un tono un tono piel clarita y cuando te lo aplicas la verdad es que no aporta tono a la piel bueno ahora para ojos me mandaron esta stick de sombras que estas sombras ya las tienen también en el lineal fijo y lo he utilizado un poquito pero se me ha borrado bastante lo que son las letras de del envase es un tono nuevo que es el 070 Auberginius creo que es verajena y bueno pues es estas sombras en este formato polvo que tienes el creo que no se ve va a ver pero bueno que el polvo está aquí dentro lo que hacemos es mojar con el aplicador y sería ese tono berenjena ahí está son muy fáciles de aplicar y luego difumirás en un momento son muy son muy cómodas sería como utilizar un jumbo pero en polvo luego me han enviado también dos lápices de dos cajal dos lápices con cajal uno en negro y en este tono y este es el negro que es el tono 010 ultra black el 010 es un lápiz negro y este es un tono gris que como lápiz de ojos queda como más natural que a veces tan negro que resalta demasiado luego para cejas me han enviado este lápiz de cejas que también tiene el mismo sistema es por el tono 020 y es un lápiz de cejas con el sistema también de polvo también lleva el polvo aquí dentro y bueno esto no deja de ser el aplicador de la sombra y sería ese tono se lo cargaríamos de producto luego lleva la otra parte del lápiz lo que es el cepillo para peinarlas luego de sombras han sacado estas hay muchas muchos colores el tono 050 así que es este tono es así solamente es más bien un brillo veis que es solamente brillo lo que da a la piel y luego el tono 010 que es esta es un tono un tono dorado cobre y sería ese tono ese tono esta paletita de sombras viene con esta brocha que trae por un lado que trae por un lado lo que es pelito lo que es una brochita y por el otro lado lo que es el aplicador típico de Spur de estos de látex estos son los colores que es todo en tonos del blanco al negro tonos grises vienen estas dos que son mate y las demás son satinadas y luego me habían enviado también este producto lo tengo que tener aquí en una bolsa porque venía suelto no venía bien embalado con papel de burbuja ni nada sino que venía bastante suelto dentro de la bolsa y bueno pues el transportista no le dio muy buen trato al paquete y justamente lo más delicado y lo que más ensucia que sería este col que es de Catrice solamente vino así todo lo demás venía repartido entre los productos que tuve que estar limpiando porque veis lo dejó vamos arran ya veréis que es un producto que tiene toda la parte esta así que sale con el negro y bueno pues todo el producto se quedó repartido entre todos los productos de digo es que no se podía haber partido otro que no manchara tanto sino este y bueno pues este no lo he podido probar pero bueno tiene que estar aquí dejado aquí arrastrado en la bolsa para que no siguiera manchando todo lo que llegó a manchar luego también me han enviado junto con el paquete es esta brochita pero esta sí que es de una colección la colección esta vez sensibility es una colección que salió hace poco este verano y bueno pues me han mandado esta esta brochita de ojos si tiene la terminación así también en punta y bueno pues tamaño viaje porque es así pequeñita pues una brocha de ojos es súper súper fina súper suave esta no sería de la próxima colección de otoño e invierno sino que es una brocha que han añadido en el paquete para el nuevo lineal fijo de otoño me han puesto este labial que también veréis todos los colores que sacan es el tono también 010 es un rojo es el que llevo puesto es muy brillante es tipo gloss un gloss con mucho color no es fijo ni es ni te dura muchísimo tiempo este pero es muy cómodo de llevar no es de es como si llevaras un gloss puesto pero que te está dando bastante tono en el labio es esto con el aplicador así y mirad lo que pinta pero no es un labial que nos dura muchas horas a cabo de 3-4 horas ya tendremos que estar que estar retocando un poquito porque nos lo vamos se nos va yendo y luego me han enviado también dos esmaltes que es uno es este dice monrock y bueno pues es con todas estas piquitas brillantes y con una mano o con dos manos sería ese el efecto que quedaría luego me han enviado este que este ya no se yo si es de creo que debe ser un nuevo tono de la colección que ya tengan 118 que sería este con una sola mano y luego también de de esmalte me enviaron este que también será un nuevo tono que se incorpore al lineal fijo y entonces pone cc o sea como cuidado y corrector y es el que llevo desde que me lo mandaron es el que me estoy poniendo porque es un tono maquillaje que cuando tienes la uña así que no están del todo bien es un tono que te disimula las imperfecciones de la uña y que queda bonito mejor que no llevar nada o ponerme colores bueno yo generalmente siempre llevo colores bastante discretos en la uña y bueno pues este es un color para mi ideal solamente es una llevo una capa no llevo dos solamente me pongo una y la verdad es que me cubre bastante bien lo que es la lo que es la uña os iré dejando fotos también de las cosas que he visto que también se acaban pero que yo no tengo para enseñaros para que os hagáis una idea es una de verdad es que viene muchísimo producto de cara a este otoño invierno en el lineal fijo y que bueno yo creo que hay para todos los gustos que hay cosas que te llaman bastante la atención espero que os haya gustado que os haya servido para informaros un poquito de lo que va a venir y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego y nos vemos y nos vemos y nos vemos